¡Hola a todas, hola a todos! Bienvenidos a la radio de la risa, bienvenidos a la radio que te ve, bienvenidos al programa 42420 de NoPuedeSer. Ok, dice Silvio, esto no es un programa, esto es un programón que hacemos en la cadena SER de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde para que lo escuches en esa franja o en cualquier momento a través de los podcasts de la cadena SER, a través de la aplicación, a través de la web, a través de cualquier dispositivo que a ti te apetezca. ¿Cuáles son los objetivos de este programa? Te los resumo muy rápido en tres, que pases un buen rato, que conozcas gente interesante y que aprendas cosas nuevas, que cuando uno aprende cosas el día ya ha merecido la pena y lo vamos a hacer con unos ingredientes como siempre de verdadera categoría. Me presento yo primero, el burro delante para que no se espante, soy Julio Muñoz, ya sabes, rancio, y tengo aquí a mi vera Rocío Vicente del Estad, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, contenta porque mira, ayer hablamos, no, escúchame, ayer hablamos a Pisacayo, me gusta. Claro, ayer hablamos de la feria, porque acabamos de salir de la Semana Santa, pero es que hoy volvemos a la Semana Santa también, entre otras muchas cosas. Nosotros somos dubitativos, somos ricos, ricos en patrimonio, en fiestas, en cosas que contan. Y hoy vamos a hablar de Semana Santa, pero también de moderno, ¿no? Hay gente, yo me identifico mucho con la invitada de hoy, porque claro, como yo también le he dado a la Semana Santa un girito, entonces claro, había gente que no lo entendía, después, guay, pero al principio, ¿quién viene hoy? Bueno, pues viene Ana Rey, que es escultora, imaginera, restauradora y pintora, buenas tardes Ana. Buenas tardes. Y es la primera mujer que se ha convertido este año en imaginera de la Semana Santa Vallisoletana. Claro. Es que lo de Ana es muy fuerte, porque es mujer, hace las imágenes imprimiendo en 3D, ¿no? O una parte, al menos. Una parte del proceso, sí. Y encima lo cuenta en Twitch, o sea, es que, tía... Tiene de todo, tiene un poquito de todo. ¿Cómo no? ¿Te van a odiar? Me meto en todos los charcos. Parmaridado. Bueno, Luis Marquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, familia. Pues aquí deseando de charlar un ratito con Ana y también con Manuel Imán. Ni más ni menos que Manuel Imán está aquí con nosotros, histórico músico, que nos viene a contar una serie de cositas, de proyectos y a repasar, por supuesto, tantas cosas de las que podemos hablar con este mito de la música. Se ve en Andalucía, en España y en el mundo. Sí, para mí es uno de las personas que más respeto en el mundo de la música, de verdad te lo digo. Estás bebiendo agua ahí para que veas. Vale, vale. Bueno, ahora echaremos un rato también con Manuel y, por supuesto, intentando contigo que pases un buen rato en esta tarde tan maravillosa de miércoles. Como siempre, nos puedes seguir en redes sociales arroba radio, no puede ser, Facebook, Twitter, Instagram. En YouTube, por ejemplo, también hay un montón de gente ya, que la verdad que os damos la gracia a todos los suscriptores y ¿por qué? Pues porque emitimos el programa también en directo a través de YouTube, así que si quieres poner arroba radio no puede ser, bueno, radio no puede ser en el buscador de YouTube, pues ahora mismo podrás ver. Se nos ve como un cohete en la Smart TV, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, yo sé de gente que nos ve en la Smart TV. Ah, qué guay. Hombre, es que ves el pantallón, tío, el programa con esta realización a cuatro cámaras que tenemos, así que quien no le apetezca escucharnos en la radio y esté en casa, en su salón y quiera ponerlo en YouTube en la Smart TV, es un planazo también, ¿eh? Pues si os parece vamos a comenzar con la primera sección, que ya sabe nuestro queridísimo Cristian Machuca, que es el cajón o no cajón. Así que vamos con el separador. ¡Ey! ¿Cajón o no cajón? A ver, Ana, ya te incorporamos, ¿vale? La primera sección ponemos a prueba un poco la memoria colectiva, que parece que es más frágil de lo que muchas veces pensamos. Entonces, yo voy a decir a alguien mundialmente conocido y vosotros me tenéis que decir si está vivo o muerto, si está ya metido en un cajón o si todavía no entra en el cajón, ¿vale? Entonces, ahí tomamos madera los que somos... Bueno, lo bueno que tiene es que es 50%. Claro. No es muy opinable, no es... A lo mejor son medio sí, o sí o no. Sí. Eso es lo bueno. Lo malo es que, la verdad, que... Sí, bueno. Bueno, depende de quién se puede opinar, también te digo, depende de quién también se puede opinar. Hay gente que está muerta y no lo sabe, ¿eh? Sí, y al revés también. Bueno, hoy tiro por un actor, que es como algo más o menos sencillo, que creo que vais a conocer todos. Es un actor norteamericano. Que te gusta Hollywood. Cómico. Muy divertido el tío. No se va a ofender. Creo que es una de las pelis que seguramente estaremos todos más de acuerdo en que es una delicia ver, porque te mueres de la risa cualquiera de las secuelas, porque se hicieron franquicias. Estoy hablando de Aterriza Como Pueda y de su protagonista, Leslie Nielsen. ¡Uy! ¿Lesslie Nielsen está cajón o está no cajón? Leslie Nielsen, pelo blanco ya en aquella época. Pelo blanco engaña mucho. En aquella época. Fíjate tú, que eres cano y muy joven. Hombre, Leslie, digamos que era más monocromático, era todo blanco, yo soy pulito todavía ahí. ¿Era el mismo del equipo A? No. ¿Aníbal no, no? No, 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 no. Pero igual podía haber sido doble, ¿no? Algún día, ¿no? En un momento dado, sí, tenía un toquetazo. Me parece un poco, pero... Sí, un toquetazo, pero no, no, hombre, Leslie Nielsen... Venga, yo digo que no cajón. Gran actor cómico. Yo creo que está vivo. Yo necesito... A ver, el año, ¿no? De nacimiento. El año de nacimiento, que es una pista... Rocío dice que está vivo. Que no suele llevar a engaño, pero necesito saberla. Porque creo que ese pelo blanco engañaba. Creo que no era tan mayor. Aterriza Como Pueda, puede que empezara la saga a final de los 70, ¿no? Mira, no sé, si queréis os lo digo. Si queréis os digo el... Las Villos de Chica. Claro, es que yo creo que es de final de los 70 o así, ¿no? ¿Qué preferís que os diga? ¿La fecha en la que nació o la fecha en la que se estrenó Aterriza Como Pueda? Pensé que iba a decir la fecha en la que murió. La respuesta. Las dos cosas, venga. No, una sola. ¿Por qué? Hay que decir. Creo que es más interesante la de la peli, porque ¿cuándo has dicho tú que...? Final de los 70, he dicho yo. Yo creo que es de los 80, ¿no? ¿Qué os digo? Pues ya he dicho que sí, de los 80, dilo otro. El año de nacimiento. Tenemos más información, claro. ¿El año de nacimiento? Sí, por favor. Bueno, mira, os voy a decir las dos. Venga, la peli se estrenó en 1988. ¡Hala! De hecho, en diciembre. ¿Sí? ¿No será la 3? No, perdona, me he equivocado. Me he equivocado, me he equivocado. Y eso tiene que ser más antiguo. Sí, 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 sí. Que no tiene que ser más antiguo, Luis. Que sí, que de los 88, vamos. Es que me está liando porque pone la... Eso estaba más que estrenado y requete estrenado. La pistola desnuda. Entonces, claro, creo que es el... La pistola desnuda, qué gran, ¿no? El título es... A ver, agárralo como puedas, aquí. Agárralo como puedas. Mira. No, es que se hizo también una serie que fue en el 82, fue después, efectivamente. Bueno, tío, no lo sé, tío. ¡Muantiguá! ¡Muantiguá! Es que quiera que lo busque. ¿Cuándo nació? El año de nacimiento. Venga, el año de nacimiento de Lily Nielsen. Venga. A ver, Lily Nielsen nació el 11 de febrero, que creo que fue martes, de 1926. ¿Dónde? Uy, 26. En un sitio... En el cajón, pero vamos. En el que vive mucho la gente. Regina, Canadá. En Canadá. Y otra pregunta importante. ¿Leslie Nielsen es de aterriza como puedas, no? Y de agárralo como puedas también, ¿es él mismo? Sí, ¿no? Tío, se me está haciendo bola, ¿eh? Claro, porque está ahí haciendo tantas preguntas. ¿Está cajón o no está cajón ese señor? Pues mira, si nació en Canadá... Está cajón. Ana dice que cajón. Para mí es muy importante el país de nacimiento. En el año 26, si está vivo, debe tener alrededor de 96. Apuesto por él. Está vivo. Hostia. Apuesto por él. En Canadá, Canadá. Solo lo he matado yo. Vaya giro que ha dado Trudeau. Sirope, el sirope ese de allí, eso está bueno. Bueno, en el estudio, pulgar arriba es que está vivo, pulgar abajo es que está cajón. ¿Qué pensáis? Cajonajo. Manuel Limán, a ver, ¿te posicionas? No, sí. Le da cosilla, le da un poquito de yuyu, a lo mejor. Entreverao. No te gusta matar a nadie, ¿no? Bueno, te voy a poner como positivo. X, una X. Vale. Y por aquí, sí y no. X, X también. Cristian Machuca, nuestro técnico, vivo. Alberto Maldonado, nuestro productor, vivo. Bien. Y Pablo Geprio. Nada, cajón, cajón, Pablo, cajón. Lo estoy haciendo muy bien últimamente porque hay mucha división de opiniones, ¿eh? Llevamos con esto desde septiembre y creo que Pablo no ha dicho de nadie que esté vivo, ¿eh? No, o sea, ni siquiera de él, ¿no? Un día digo, Pablo Geprio, y dice, cajón. Claro, es que no lo llames más, tío. Bueno, ya sabes, lo puedes mirar en el teléfono y no tendría interés, aunque si te enteras de qué año se estrenó, agárralo como pueda, pues llama y nos lo dice. Así que es más interesante si te esperas al final del programa y yo te digo si Lili Nielsen sigue entre nosotros o si el pobre ya está en un cajón. Hemos puesto a prueba nuestra memoria, vamos a poner a prueba lo informado que estamos con las cuatro noticias que debes saber antes de que acabe el día. Así que vamos con el parte. No puede ser el parte. Cuatro noticias y como siempre, Ana, nuestra invitada, tienes el micro abierto, ¿vale? Para comentar con nosotros un poquito la actualidad en clave de humor que le intentamos dar aquí una vueltecita. Y vamos con la primera, Cristian. Uno. Siete años y medio de condena para el ultraderechista que amenazó de muerte a Pedro Sánchez. ¿Os acordáis de esta historia? Sí. La comentamos aquí hace un año o así, creo yo. Que se había liado, ¿no? Decía. Sí, el pobre decía que... Que había quedado. Decía muchas cosas el hombre. Este vigilante de seguridad nostálgico del franquismo que acopió una serie de armas y envió una serie de mensajes en los que amenazaba de muerte a Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España. Ha dicho en el juicio que había bebido. Además era algo como que definió en personaje lo que había bebido, ¿no? ¿Era pacharán, puede ser? Que sabías harta de pacharán. No lo tengo aquí especificado. Es verdad que si bebió pacharán, creo que es atenuante el pacharán. No estoy seguro, ¿eh? Pero no sé lo que bebió, pero bueno, él aduce que bebió en el juicio. Pero claro, parece que había bastante premeditación. Así que siete años y medio para Manuel Murillo, 65 años, condenado, atención, a dos años y medio por homicidio en grado de proposición, ¿vale? Y cinco por bebé pacharán. Y cinco por el pacharán. No, por la tenencia de armas de guerra, ¿vale? Hostia, es que era poca broma, ¿eh? O sea, tener armas que no son legales, que sepáis que evidentemente te puede causar un problema. Y claro, yo, para mí la clave es el tema del homicidio en grado, ¿cómo hemos dicho? Homicidio en grado de proposición, que muchas veces nos pensamos, insistimos, que los mensajes que lanzamos en redes sociales, en grupos de WhatsApp, ¿vale? Porque a este lo pillaron por los grupos de WhatsApp, ¿no? O sea, que nos pensamos que son cosas que quedan ahí, ¿vale? Que es privado, pero ojo, ¿eh? Ojo con lo que decimos y lo que escribimos. En este caso lo escribió en un grupo de WhatsApp que se llama Terraza por España, ¿vale? Digamos, un grupo, bueno, más bien... El grupo tiene que ser como para ver archivos enviados, ¿eh? Echarte un ratito ahí mirando. Jesús Nava, Joaquín... Sí. Un poquito extremo derecha, ¿no? Sí. Y también lo envió, en particular, a la coordinadora de Vox en Terraza, ¿vale? Entonces, bueno, en fin, aparte de decir que había bebido, Manuel Murillo dice que él realmente no quería matar a Pedro Sánchez, ni a cualquier otra persona. Te imaginas ahora en el grupo ese diciendo, ¡ah, rajado! Y se ha definido como un hombre pacífico, amante de los animales. Ojo a eso también, ¿eh? Tú dices, soy amante de los animales, me gustan mucho los perritos, los gatitos, ¿no? Como diciendo, como voy a matar yo a un presidente del gobierno, ¿no? Yo tengo una hija, ¿cómo voy a ser machista? Y que las frases que escribió, pues, que eran disparates, ¿no? Bueno, el hombre, digamos que busca la indulgencia de esa manera, pero claro, es amante de los animales, pero dijo en el grupo, a Sánchez hay que matarlo como a un ciervo. Ah, mira, claro. Entonces se ve que en ese mensaje... Es amante de los animales, pero en un plato, ¿no? Un poquito, un poquito. Con papas fritas al lado. Claro, es más amante de la caza, a lo mejor. Claro, claro, yo soy amante de los langostinos y de las coquinas, si te pones así. Pero me las como, ¿no? Pues, en fin, pues, da juego, da juego el asunto. Pero Manuel Murillo, 65 años, grupo de WhatsApp, amenazas de muerte al presidente del gobierno, termina esto en un juicio real, nada de broma, y en una condena a siete años y medio. Así que, Manuel Murillo, pues, no sabemos. Y a todo esto, digo una cosa, ya saliéndonos de la broma, chapó por el que vio esos mensajes en un grupo de WhatsApp y siendo conocido, siendo amigo o lo que sea, vio que este hombre, seguramente no estaría muy fino, que tenía un arsenal en su casa, que habría enseñado 70 veces, diría, yo voy a avisar, porque claro, ahora nos reímos y me parece todo un despropósito y tal, pero bueno, este tipo, el que hace una locura, a su modo que empieza así. La delgada línea roja, ¿verdad? Entre lo que puede parecer una broma y luego cuando ocurren las cosas, no digo que aquí hubiera ocurrido, pero cuando ocurren las cosas, si nos retrotraemos, normalmente empiezan con estas cosas. Yo, por si os ayuda, siempre pienso cómo me sentiría yo explicándolo después. ¿Sabes? Sigo un atentado diciendo, mira, yo estoy en el grupo de WhatsApp y dijo que lo iba a matar como un ciervo y es verdad que tiene escopeta y es verdad que odiaba, pero hombre, yo que... Claro, es que... Mejor evitarlo, así que... Vamos con la noticia. Vamos con la segunda. Y atención, porque aquí, que de vez en cuando hablamos de criptomonedas, en este caso tenemos que contar de nuevo que miles de jóvenes han asistido en Badalona a un evento de criptomonedas de una empresa acusada de estafa, que también hemos hablado de ella aquí, de IM Academy, IM Academy, no sé cómo se pronuncia exactamente, que está acusada de estafa piramidal, que está investigada por la Policía Nacional, pues estos días atrás de Semana Santa ha organizado un evento en el que, bueno, cientos de jóvenes de toda Europa, pagando 200 euros cada uno por entrada, han asistido para, bueno, pues entrar un poquito de manera más profesional en este mundo de las criptomonedas bajo el reclamo de, vas a vivir mejor que tus padres. Ya sabemos que, bueno, esto de las criptomonedas es algo en lo que está participando mucha gente, no queremos decir que sea ni malo ni bueno ni todo lo contrario, cada uno que lo haga y que invierta donde necesite invertir o donde quiera, pero que sepamos que también hay empresas, como suele pasar cada vez que algo se pone de moda, digamos, que intentan sacar tajada, esta empresa está siendo investigada, y un poquito sospechoso que a los asistentes les prohibieron hablar con la prensa. Ajá. Bueno, una cosa muy democrática esa. Sí, es como diciendo, si os preguntan, porque van a venir aquí a la puerta, los malos de la prensa a preguntar, ustedes no hablen con nadie, ustedes pagan los 200 pavitos, vení aquí que yo te voy a decir cómo te vas a hacer millonario. Sí, porque esta gente los controla los bancos que no quieren las criptomonedas. Exacto, exactamente. Entonces, bueno, pues nada, esto ha sido lo que ha ocurrido en Badalona, en este caso. Las criptomonedas, las 30 monedas de plata por las que Judas vendió a Jesús eran cristomonedas, ¿no? Ah, bien, bien, bien jugado. Llevaba un rato pensando, digo, lo suelto o no, pero es que si no se me pone malo dentro. No, no, pues está muy bien, Julio. Está muy bien, cristomonedas, claro. De hecho, hay mucha gente que lo pronuncia así, cristomonedas. Bueno, venga, vamos con el tres. Tres. Y atención a esta historia un poco loca, porque, apunten bien, el doble de Kim Jong-un, con ayuda del doble de Putin, sacan de Ucrania al doble de Zelensky. Atención a esta trama de dobles en cuanto a la diplomacia y a la guerra, porque la historia es real, ¿eh? El doble de Putin, que llevaba 10 años trabajando, lleva 10 años trabajando de eso, de doble de Putin, lo contratan para eventos, para anuncios, para un montón de cosas. Ah, vale, lo he conocido, ¿no? No, no, claro, no es que doble a Putin, al presidente, claro, no, 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 es un actor, ¿vale? Que trabaja de eso, pues como pudiera trabajar, no sé, de otra cosa, pues el hombre, como se parece mucho a Putin, es polaco, por cierto, no es ruso, lleva 10 años trabajando de esto. Bueno, pues ha ayudado al doble de Zelensky, que es un uzbeco, de Uzbekistán, ex República Soviética también, a salir de Ucrania, y todo esto gracias a la ayuda del doble de Kim Jong-un. Se ve que en el mundo de los dobles, pues se hacen colegas entre ellos, ¿no? Claro. Se dedican a lo mismo, al final, a eventos y a todas estas cosas, pues los tres son como cómicos, digamos, ¿no? Como actores o como, bueno, pues gente del espectáculo, y en este caso el doble de Kim Jong-un ha puesto en contacto al de Putin y al de Zelensky, y ahora, no es broma, el de Putin ha ayudado al de Zelensky a salir de Ucrania, porque evidentemente estaba en una situación bastante comprometida. Tú imagínate ese, el doble de Zelensky, que es una cosa que está muy bien, está muy graciosa, pero claro, cuando de repente hay una guerra en Ucrania, Rusia te invade y Zelensky evidentemente está corriendo, continuamente un peligro real, fíjate ser el doble, ahora ya no tiene gracia, se van a confundir, me van a ver, imagínatela que me van a liar. Y el doble de Putin también, también te digo, no sé qué prefiero, ¿eh? Sí, el doble de Putin yo creo que se ha quedado en casita estos días, ¿no? Yo creo que sí. Y me rapo y me dejo barba algo, ¿no? Madre mía. Pues nada, esta historia es real, ¿eh? Trama diplomática de dobles para ayudar, en este caso, al doble de Zelensky a escapar de Ucrania. Y vamos con la cuarta, que es muy bonita también. A ver, venga. El monstruo del lago Ness. Lo ponéis en contexto. Sí. En Escocia, ¿no? Sí. Grandes leyendas. Pues hay muchas teorías, ¿no? De lo que ha pasado ahí a lo largo de las décadas, de si es real, de si no es real. Pues ojo a esta última teoría, porque podía ser una churra de ballena. ¿Cómo ver una ballena en el lago? Pene de ballena. Muy buena pregunta, Rocío. Yo también me la he hecho, pero me parece la historia tan bonita que si es mentira, nos compensa. Hay fake news por las que hay que apostar. Esta es una de ellas. Lo peor es que lo dicen los científicos, ¿no? Sí, pone expertos, ¿no? Ah, vale. O sea, que los periodistas, cuando no están estos muy contrastados, decimos unos expertos. Sí, según fuentes consultadas. Claro, y a lo mejor es un hombre que vende tabaco allí o lo que sea, ¿no? Expertos en churras de ballena también, te digo que es. Es que, claro, yo traigo esta noticia porque yo hace muy poquito, haciendo el Andaluces por el Mundo, en Reykjaví, que en este caso, esa ciudad que tanto amamos, hay un museo del pene allí. Mira. Y el pene más grande es el pene de ballena. Ahí está. No es mentira, ¿eh? Lo da el prestigioso medio red 1. Oye, que ahora viendo la foto del pene de la ballena y de esto que estamos viendo, bueno, ya sabéis que lo emitimos en YouTube y en Facebook, que lo puedes ver. Pero vamos, si quieres, ahora mismo te pillas fuera, seguro tienes un móvil, pon... Para quien lo esté viendo ahora mismo en imagen. Es que ponen en Google pene de ballena también. No, hombre, que no puede haber una ballena en un lago. Es que no, yo no... Es que a lo mejor el lago viene del mar o algo, ¿no? No lo sé, no estoy seguro cómo es el lago Ness. Entonces, hombre, escocia tiene costa. Es que me gusta mucho pensar además que la ballena sabía que le estaban haciendo una foto y se sacó el pene, ¿sabes? Es que ese Rosita... La fotografía esta. El Rosita... Y la de vuelta que... La de año que llevamos dándole vuelta a esto y es un vacile de una ballena, ¿no? Sí, sí. Literal. El Rosita es el pene de ballena y el que está oscurito como en blanco y negro es la supuesta foto del monstruo del lago Ness. El pene de la ballena parece Patricio de Voz Esponja, ¿no? ¿Sabéis cuánto mide un pene de ballena? Yo lo he visto disecado en ese museo. Vale. No sé, pero tienen mi atención. Todas. Mira, el titular es que es más alto que Shakira. Mide 1,70. ¿En serio? Más o menos. De media, ¿no? Habrá ballenas más y menos. Pero 1,70, ¿eh? Ya más bien que de dudas es imposible. ¿El qué? Que es imposible que haya una ballena en el lago. Ah, vale. Eso te lo compro. Eso te lo compro. Toda la gente ha caído allí, a ver, no te vas a encontrar en una ballena. Pero 1,70 en estado de citación o... Julio se ha quedado en el tamaño de Shakira. La verdad es que no lo sé, pero por curiosidad voy a buscar el lago. 1,70 dices, ¿no? Sí. El lago es de agua salada. Claro, claro, que es de agua salada, que da al mar. Entonces entiendo que por ahí una ballenita a lo mejor se ha asomado de vez en cuando a lo mejor tomarse un catisark. Ya, claro. O sea, no hay un scott. También te digo chapó por el primero que lanzó esta teoría, ¿eh? Que dijo, yo lo voy a decir, porque yo lo llevo mucho tiempo pensando. Yo lo voy a decir a ver qué pasa. Hombre, 1,70 es una altura, ¿eh? Yo mido 1,68. Pues más alto que Rocío Vicente del estado. 2 centímetros más que yo. Sí, sí, de media. Bueno, pues muchas gracias Luis Marquez. A ustedes siempre. Entenderéis que era importante para nosotros que supierais estas noticias. Claro, sobre todo la última. Hay gente que no lo sabía, ¿eh? Repasamos rápido. Siete años y medio de condena para la ultraderechista que amenazó de muerte a Pedro Sánchez, ¿eh? Al de Tarraza, al del grupo de WhatsApp. Miles de jóvenes asisten en Badalón al evento de cristomonedas de una empresa acusada de estafa. Y estos son los listos, ¿sabes? Imagínatelo. Imagínatelo. Los no tan listos. Bueno, el doble de Kim Jong-un, hay que leerla despacita, el doble de Kim Jong-un con ayuda del doble de Putin ¿Quién sacan de Ucrania? ¿A quién? Al doble de M. Selensky. Olé, diplomacia. Eso es. Y sobre todo esta noticia que nos fascina, el monstruo del lago Ness puede ser una churra de ballena. No se puede titular mejor, Marquez. Por supuesto ponía pene, pero yo he decidido ponerlo un poquito más andaluz. Sí, señor, sí, señor. Gracias, Luis. A ustedes siempre. Vamos ahora a lo importante que tenemos aquí a nuestra queridísima Ana Rey y vamos a hablar de imaginería y Twitch y impresión 3D. Ahí lo lleva. Venga, vamos. No puede ser. El semáforo. Escultora, imaginera, restauradora y pintora es de Cádiz. Estudió la carrera de Bellas Artes en Sevilla y poco después de acabarla comenzó a trabajar por encargos. Su estilo artístico es hiperrealista, algo que a veces le ha traído más de un dolor de cabeza. Utiliza las redes para mostrar su trabajo, tiene un canal de Twitch donde da clases y hace directos explicando cómo hace el modelaje 3D. En 2018 recibió el premio de la Hornacina, la mejor escultora del año, por su trabajo del Jesús despojado de Pulpi. Y este año se ha convertido en la primera mujer imaginera de la Semana Santa, Valle y Soletana. Muy buenas tardes, Ana Rey. Buenas tardes. Rompiendo moldes, ¿eh? Bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Hiperrealista, solo hay que entrar en tus redes, Ana, quien no te conozca, arroba el arte de Ana Rey en Instagram y se va a dar cuenta lo que es el hiperrealismo, de verdad, ¿eh? La verdad es que así de la primera visual en el feed, madre mía, son... Sí, el último, el último sobre todo que subió, el romano, ha sido el que ha causado sensación. Es que es un señor, de verdad, prácticamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, esa figura se prestaba a que fuera así. Después, cuando te encarga un Cristo, una virgen, es más complicado que tú puedas hacer ese nivel de hiperrealismo. Tiene algunas vírgenes aquí también... Sí, pero oye, no llega a ese nivel de que tú lo veis, en la foto parece una persona de verdad. Hay figuras que se prestan y otras no tanto. Tienes que, o sea, es curioso, pero es verdad que tienen que parecer más vírgenes que personas, ¿no? Hay como un... Claro, en el caso de las figuras de las vírgenes o los Cristos, hay una línea invisible que tú sabes que no puedes cruzar si no quieres ya pasarte de la raya, nunca me lo he dicho. Si no la quiere Elía Muparda, es mejor no pisar la raya, o por lo menos quedarte ahí en el límite y no ves. Oye, ¿todo lo haces...? O sea, yo quiero entenderlo. ¿En impresión 3D haces el prototipo a una escala menor y después eso se hace? ¿O directamente todo lo imprimes por partes y después lo unes? A ver, en imaginaría lo normal es que lo que es el boceto previo, lo que tú presentas a la cofradía o al cliente particular, que no solamente trabajamos para cofradía, pues se haga en barro. Entonces tú lo haces a escala 1 a 1, digamos, la escala que tú lo vas a sacar. O si son tallas enteras, como puede ser un cristo que vaya completo, que no sea solamente la cabeza. Pues eso normalmente se modela a la mitad de tamaño y luego se lleva a la madera al doble. Entonces no se hace 1 a 1. Pero en el caso del modelado digital, yo lo hago al tamaño que me dé la gana, porque después yo eso lo puedo sacar en el tamaño que yo quiero. O sea, yo lo modelo en la pantalla. Como un vectorial, claro. Claro, yo en la pantalla lo modelo como yo quiera, al tamaño, porque no hay un tamaño establecido en el programa que yo uso, que es ZBrush. No hay un tamaño establecido. O sea, yo no estoy modelando a un tamaño, sino que yo el tamaño se lo pongo a la hora de que yo lo vaya a sacar impreso. Vale. Vale. Entonces, la ventaja que me da eso es que, por muy pequeñita que sea una pieza, yo en la pantalla la puedo poner todo lo grande que yo quiera. Entonces yo puedo detallar todo lo que a mí me dé la gana, porque lo puedo ampliar todo lo que quiera, cosa que en el barro no se puede hacer. Entonces, por ejemplo, el romano ese que hemos visto, que es tan alucinante y que ha llamado tanto la atención, ¿ese entero lo ha sacado en impresión? Este yo saqué la cabeza y los brazos. El resto del cuerpo se ha tallado en madera directamente. Vale. Que son como las partes que tienen más atención, digamos, ¿no? Claro. ¿Las piernas también las has tallado? Las piernas, todo lo que es de brazos para abajo está tallado directamente en el bloque de la madera. Pues las piernas también son súper realistas. Lo estamos viendo ahora mismo en imagen, la gente que lo está siguiendo por redes. Es impresionante. Y la cara es brutal. Ahí vemos el detalle de la mano, pero esto es la cara. Perdón, ¿te has inspirado en alguien? ¿Es alguien...? No, ni siquiera me dio tiempo, porque esta imagen se encargó muy tarde el año pasado, a finales de noviembre. Y para que pudiera estar para cuaresma, pues hubo que correr mucho y no me dio tiempo ni buscar modelo ni nada. O sea, la cara es totalmente inventada. No ha dado tiempo. Muchas veces para figuras secundarias sí que se buscan modelos o algo que te pueda servir de referencia, pero en este caso es que ni daba tiempo. Es que tiene hasta las patas de gallo, las arrugas de la frente. Es impresionante. ¿Cómo has llegado...? Perdona, parece un fotograma de una película. Sí, sí, sí. Es brutal. ¿Cómo has llegado, Ana...? La dirigen, eh, mira que estamos viendo. Me interesa saber cómo has llegado tú hasta este punto, porque no sé si eres cofrade, si es algo que lo tenías en mente o cómo has ido evolucionando hasta ser una imaginaria también de Semana Santa y de figuras de vírgenes y Cristo. Pues a mí desde pequeñita sí he estado yo metida en el tema de cofradías y demás. Allí en Cádiz siempre me gustaba mucho la Semana Santa y yo de pequeña dibujaba sobre todo, pintaba. Pero ya cuando empecé aquí en la carrera fue cuando me metí en el tema de la escultura también. Y fue a raíz de ahí, de estudiar aquí en Sevilla la carrera de Bellas Artes, fue cuando yo empecé el tema de la escultura. O sea, que yo empecé, digamos, tarde. Lo que yo venía haciendo desde pequeñita era dibujo y pintura, que eso también me ha ayudado a la hora de hacer las esculturas. Pero sí que estaba yo metida en el mundo cofrade y por eso a mí es una cosa que siempre me había llamado mucho la atención, la imaginería. Pero bueno, lo típico que te dicen que eso es un trabajo de hombre, ¿ahí qué te va a meter? Pues aquí estamos. Toma, oye, ¿por qué te has encontrado más resistencia por hacer imágenes en impresión 3D o por enseñar todas las tripas del proceso a través de Twitch? Pues no sabría qué decirte, yo creo que es un 50-50. A la gente, a ver, a la gente de la calle sí le gusta verlo. Y estar mirando y ver cómo se hace eso, la gente se sorprende mucho cuando te ve a hacer cosas que no se imaginaban que se hacían así. Por ejemplo, cuando le pongo los dientes. No, lo de los dientes es una pasada, ¿verdad? Eso a la gente le llamó muchísimo la atención, ¿no? Que comprar a los dientes de protésico y se abre la mascarilla y se colocan desde dentro con la lengua y se cierra y eso queda como si fuera... Es que es lo que le da ese punto de realismo, ¿no? Entonces eso era una cosa que le llamó mucho la atención a la gente, el tema de las pestañas también, cómo se hacen las pestañas. A la gente le gustan mucho los detallitos, las cositas, los detalles de esto cómo se hará, pues cuando lo ve ahí dice, anda, pues no me imaginaba yo que eso se pudiera hacer así. Y entonces esas cosas son las que le gusta ver a la gente y la verdad es que tengo mucha gente en el canal que además está absolutamente todos los días, que no falla y mira que hago directo de cuatro o cinco horas, que se dice pronto, porque yo, claro, yo me pongo a trabajar y ellos están ahí y muchas veces mi padre se pone a, para que yo no tenga que estar pendiente del chat, porque si no pierdo mucho tiempo, pues mi padre se pone a leerme el chat, se entretiene, mi padre se pone a leer el chat y yo voy contestando las cosillas que va... Ayudante de Twitch. Sí, sí, y ya tiene, vamos, el chat, algunos son más fans de mi padre que mío. Maravillado. Oye, ¿a quién le contaste primero lo de que ibas a hacer una virgen en impresión 3D y qué cara puso? Pues es que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que esa virgen está hecha en 3D. Eso ha sido un secreto que todavía no se ha, todavía yo eso no lo he publicado. Bueno, la gente que ha estado viendo los directos sí lo sabe, pero la gente que no está metida en el canal de Twitch y demás no sabe que esa virgen... O sea, hay una virgen... A ver, esa virgen la tiene una chica particular, o sea, no es de una cofradía. No está procesionando. No, no, o sea, no pertenece a una cofradía. Ella, cuando me escuchó a mí decir que se podía hacer en 3D y demás, pues... ¿La encargó? Habló conmigo y me dijo, oye, pues a mí me gustaría tenerla y a mí no me importa que sea en 3D. Y entonces llegamos a un acuerdo y se hizo esa virgen. Y estoy ahí esperando a que ella me mande fotos para que cuando tengamos las fotos de la ropa que ya le han hecho y demás y las fotos que me tiene que mandar buenas de ella, pues publicarlas y entonces ya decir que la virgen está hecha en... O sea, yo es que me siento como en un episodio de Black Mirror cofrade. ¿Sabes? Esto se ha mezclado Black Mirror con Víctor García Rayo y toda mi cabeza está pegando chispazo ahora mismo. Pero si la ves, o sea, tú a simple vista no dirías que esa virgen no es de madera. No. No, no, desde luego la que has enseñado tú antes, para nada. Entonces es para decirle a los que están en contra que tienes que decirme a eso. Si no te das cuenta, ¿no? Es que si yo no te lo digo, tú no lo sabes. El material es Pla, es su nombre, ¿no? Pelea, pelea. ¿Y qué es exactamente una pasta? No, es como un plástico. La impresión 3D lo que hace es fundir plástico. Es un filamento y con calor lo va fundiendo y va creando las diferentes capas. Entonces va creando capa a capa, va subiendo, va subiendo hasta que te crea la imagen. ¿Cuánto se tarda en hacer una virgen con esta técnica? Hombre, con esta técnica menos porque te ahorra todo lo que es el tema de la madera, retallado, todo eso, el después, todo eso te lo ahorras. Entonces directamente de la impresora lo estucas y policromas. O sea que casi que te diría que una cabeza de esas en dos semanas la tienes lista. Y hay entonces mucha reticencia, Ana, en el tema de utilizar estos materiales entre los propios compañeros imagineros, a lo mejor un poco más tradicionales. ¿Tú lo has notado? No sé si tienes contacto con ellos en ese sentido. Si hay como debate de, como siempre ocurre con la Semana Santa y con muchas otras tradiciones, ¿no? Ese debate, ese choque entre la tradición y el avance, ¿no? No sé si tú lo notas, te hacen comentarios. Sí, hombre, además yo he visto muchas pullitas por redes sociales, que además sabes que van por ti porque... Pero eres la única. Claro, entonces sabes tú que van por ti, ¿no? Pero a mí me da igual. Yo pienso que el que lo critica es porque no tiene ganas de ponerse a hacerlo él. Entonces el camino más fácil es criticar lo que está haciendo el otro. Puede sentir como una amenaza a lo mejor, ¿no? No tanto amenaza como yo estoy cómodo con lo que yo hago. ¿Para qué me voy a molestar? Porque yo he tenido que hacer un máster, yo he tenido que gastarme un dineral en hacer ese máster. He tenido que, ya después de haber terminado de estudiar, seguir estudiando para poder avanzar en eso. Es mucho tiempo y entonces, claro, cuando tú estás muy cómodo haciendo lo que te va bien, ¿para qué te vas a molestar en avanzar? Yo me he molestado. Entonces tú me quieres criticar muy bien, pero... El otro día me decía un amigo que el nivel de los imagineros actuales es absoluta élite. Que los que estáis ahora en esto es gente que se os estudiará dentro de un tiempo. Y decía, hay mucho nivel técnico, pero es verdad que, sobre todo en Andalucía, claro, no se acaba de romper con el estilo barroco, ¿no? Siguen siendo siempre las tallas, siguen todavía viviendo de eso. Y dice, es curioso como se entiende que no se puede conectar espiritualmente, a lo mejor, con un cristo, que te digo yo, cubista. Y me contó del caso de un escultor, me pasa que no me acuerdo ahora el nombre, que había hecho un cristo cubista. Y dice, me gustaría que lo vieras porque es verdad que provoca mucha emoción, que al final... Pero es verdad, claro, que cualquier cosa que... Hasta ese punto, ¿no? Imagínate, si no nos atrevemos a otro estilo artístico, imagínate con un vehículo diferente, una manera de verlo totalmente diferente. Sí, la imaginería se ha quedado muy estancada en el barroco, sobre todo aquí en Sevilla. Ya si te vas a lo mejor a Córdoba, o por ejemplo yo en Cádiz y demás, pues estamos un poco como más abiertos, ¿no? Los de Córdoba abrieron ahí un camino un poco más realista y siempre están muy... Los de aquí con los de Córdoba siempre están muy a pique por eso mismo, porque ellos abrieron ahí un camino que hemos seguido. Yo a lo mejor me pasé un poco ya de las rayas, pero sí es verdad que ellos abrieron ese camino, ¿no? Y aquí en Sevilla es como que no se permite, está como metido en una cápsula y no se puede salir de ahí, porque enseguida los puristas te dicen a dónde vas. Pero yo creo que... A ver, a mí me parece bien, yo no critico al que siga haciendo barroco, porque cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero yo creo que la gente de este siglo deberíamos aportar en la medida de lo posible algo a la imaginería de este siglo. Porque si no, cuando en el siglo XXIII estudien, en el siglo XXI, ¿qué van a decir? Que eran barrocos. Esta gente seguían haciendo barroco, eran... no se molestaron. Me imagino a los niños de puta madre, me va a tocar el siglo XXI. Me lo sé, es lo mismo que el otro. Claro, tú pones lo mismo, tú pones lo mismo. Es verdad. Oye, Ana, por cierto, es muy diferente cuando te hacen encargos de Valladolid, por ejemplo, que hemos hablado antes, ¿no? Que siempre se dice que la Semana Santa castellana, ¿no? Son... Más austera. Las fiestas en general, ¿no? Más austera, más... De otra forma que las andaluzas, ¿no? Es muy diferente a la hora de crear. En vez de costero a costero dicen de austero a austero. ¿Tú te lo tomas diferente? ¿Las conversaciones con ellos son diferentes? ¿Buscan otra cosa? ¿Tú lo notas también como imaginera? Pues mira, he tenido la suerte de que la persona que me ha contactado de Valladolid y de la hermandad es jerezano. Hola, amiga, amiga. Entonces... La sintonía era máxima con Santi, ¿no? Que él es el hermano mayor y él, digamos, que se ha llevado Jerez a Valladolid. Entonces, ahí el reto estaba un poco en que no nos criticaran demasiado. En principio, antes de que llegara el romano, sí que nos dieron leña. Porque eso no va a pegar aquí, porque allí todo tiene que ser... Allí no te salgas de Gregorio Fernández. Como aquí Martínez Montañez, porque allí es Gregorio Fernández, Juan de Juni, y no te salgas de ahí porque entonces te crucificamos. Nunca mejor dicho. Claro, ya hay uno. Y entonces, al principio sí que no, es porque eso no va a pegar aquí un romano de vestir. Que le vaya a poner pluma en el casco. Ya nada más que era preguntar lo de las plumas en el casco. Y al final, pues nosotros encima le quitamos el casco al romano. El romano ha salido sin casco. Un poco para adaptarnos a la austeridad allí. Le quitamos el casco. Y el romano ha salido sin casco también para que se viera a la cabeza. Que si no, me tapa a mí el trabajo. Y al final, pues toda esa gente que al principio estaba como reticente, una vez que se ha visto el romano, no se ha vuelto a saber de ello. No se sabe qué ha pasado. O sea que... Buen síndrome. Oye, hablábamos de Juan de Més y demás. ¿Y tú como referentes? Porque al ser algo tan novedoso, no tienes a nadie en quien reflejarte, ¿no? Sí, pero aunque no tenga nadie en que... O sea, aunque no tenga un referente en lo que yo... Me encantaría que hubiera dicho los He-Man. O algo de plástico. Verdad, verdad. No, pero sí que tengo. O sea, yo mi esculto de referencia es Luis Salvador Carmona. Que además es de Valladolid. Es Vallisoletano. Que era del barroco. Pero a mí lo que más me gustaba suyo era el tema de cómo se trabajaba sobre todo los ropajes. Me encanta. Y yo tengo la suerte o no de que yo no he ido al taller de nadie a aprender. O sea, yo no soy discípula de nadie. Entonces, como yo me he tenido que buscar la vida, pues digamos que yo no he seguido el camino tradicional de la imaginería. Yo he hecho lo que me ha dado la gana. Y por eso, pues también me han dado mucho por todos lados. Porque como no, ni policromando, ni no sigo yo un estilo marcado de, yo qué sé, qué te puedo decir, de Álvarez Duarte o cualquiera que siga un estilo muy marcado ahora de los maestros que había hace poco, ¿no? Yo no he estado en el taller de nadie. Entonces, no he tenido, digamos, esa influencia de decir, de que un maestro te enseñe esto se hace así, sino que como yo me he tenido que buscar la vida para saber cómo se hacía, pues lo he hecho como a mí me ha parecido. Y entonces, mis policromías, por ejemplo, no se parecen en nada a las policromías que se hacen tradicionalmente. Pero es por eso, porque yo lo he, digamos que lo he enfocado a pintarlo como yo hacía, como pintando un cuadro. Y es por eso por lo que yo meto tantos matices de colores y demás, porque yo al final lo que hago es pintarlo como pintaría un cuadro. Enfoco las luces, todo. O sea, yo lo meto todo a la escultura, pero planteándolo como si fuera un cuadro. Me parece flipante. Estoy apuntando un montón de cosas porque me parece alucinante. Todo esto, cuando haces una imagen, no sé que sea un cristo, solo haces las partes que se ven, ¿no? Como en el caso del romano, los brazos y la cara. Igual en una virgen es solo la cara y las manos. En las virgenes de candelero lo que se hace son la cara y las manos. Eso es. El resto es como un maniquí. Eso es. Pero en el caso del romano, el romano está tallado entero. Lo único que la parte que va desde debajo de los brazos hasta medio muslo se pone como, se llama de pijama, que es que él se pinta con una tinta plana, ¿vale? Para no tener, porque como eso va a llevar armadura encima y además no se va a ver, pues para qué te vas a poner a pintarlo. Y en el caso de los cristos, muchas veces también se hace así. Cuando la cofradía quiera ahorrar un poco, pues se hace tipo pijama, que se llama, que va tallado entero con la forma, pero no lleva el nivel de definición que llevaría un cristo que va desnudo, como puede ser un crucificado, un despojado o cualquiera que lleve el torso desnudo, que sí necesita un nivel anatómico que esté trabajado. Hablando un poco de ventajas, y ya te digo que me parece una conversación súper interesante porque hay un punto iconoclasta y un punto innovador. Pero claro, son cristo o son imágenes que se pueden repetir si les pasa algo sin problema, porque al final tú tienes el plano en el ordenador y lo puedes volver a imprimir. Son muchas más rápidas de hacer. Entiendo que son también, es más económico que hacer una escultura completa, ¿no? Hombre, si la quisieras hacer directamente en la impresión 3D, sí, claro, sería más económico porque no la tienes que hacer, que además la madera pega un subidón que... Yo, a ver, yo defiendo que para imágenes secundarias que van a salir una vez al año se podrían hacer así. Claro. Y sería un ahorro para cofradía y aparte a nivel conservación la madera da muchos problemas. Bueno, esa es otra gran pregunta que nos hemos hecho, el tema de la lluvia. Imagínate, ahí no hay fallo. ¿Le encontramos ahí alguna ventaja sobre la madera? Porque igual estamos abriendo ya una vía definitiva. Un Cristo waterproof. El plástico no se estropea con el agua. Incluso es más sencillo enviarlo, porque si tú lo quieres enviar, mandas el patrón, el plano... Una de las ventajas que tendría hacer la figura secundaria así es que pesan muy poco. Entonces, a la hora de cargar, pues fíjate, sería bastante más ligero. Estamos haciendo aquí una revolución de la Semana Santa, Ana, de repente... Pero yo creo que eso va a tardar. Va a tardar, va a tardar. Porque yo creo que eso... La gente no está... No están preparadas para esta conversación. Los cofrades no están preparados. Es muy interesante, ¿eh? Claro, es como cuando escuché que había un paso con ruedas, ¿sabes? Tengo la misma sensación de decir, ostras, ¿esto se puede, no se puede? En Valladolid van casi todos con ruedas. Claro, sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, en Semana Santa hay muchos que tienen... En Semana Santa Andaluza hay una pata y una rueda en alguno, ¿no? Que cuando esto lo ves. Pero al principio era un paso motorizado, imagínate la herejía, ¿no? Pero al final el progreso está ahí. Pues Ana Rey, recomendamos seguir arroba el arte de Ana Rey. Ha sido... es un canal de YouTube también, ¿no? También tienes YouTube, ¿no? Sí, también tengo YouTube. He subido ahí algunos vídeos porque cuando me seguía la gente en Twitch, ellos también se picaban y querían aprender a modelar. Y entonces les hice un minicursito para que pudieran por lo menos empezar a trastear el programa que utilizo yo y subí ahí algunos vídeos tutoriales para que ellos pudieran empezar a iniciarse. Pues ha sido súper interesante charlar contigo y me ha gustado mucho eso de que para el futuro dejemos algo nuevo. Tenemos la responsabilidad... Hay una frase que me gusta mucho que es Tenemos la responsabilidad de ser contemporáneos de nosotros mismos. ¿A que sí? Y es verdad que muchas veces... Y de abrir ciertos debates, ¿verdad? Que siempre son controvertidos, pero por lo menos lo abrimos ya cada uno. Que si no nos quedamos en lo mismo, ¿no? Exacto. Pues... Hay que darle la enhorabuena a Alberto Maldonado, nuestro productor, por encontrar estos temas y por lilarlos también porque ahora viene Manuel Imán, que es otro heterodoxo maravilloso. Así que vayas dos que os habéis juntado. Muchas gracias, Ana Rey. A vosotros. ¡Bravo! Gracias, Ana. Gracias, Ana. Lo que siempre quisiste saber y nadie se ha atrevido a preguntar. Queridísima leyenda, don Manuel Imán. Bienvenido. ¡Uy, los cascos! Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos disfrutando de esta tertulia. Sí, qué interesante lo de las imágenes en impresión 3D, ¿eh? Pues sí. Vamos, yo me he quedado voladísimo. Hoy en día el mundo del 3D es una caja de Pandora. Te puedes encontrar una cantidad de cosas impresionantes. Y lo que decía Julio, que al final se puede hilar en el sentido de lo que cuesta, ¿no? Llegar a un arte, a una disciplina y tomar un camino nuevo, ¿no? De vosotros, tú como miembro, ¿no? De esa generación también. Tú también pisaste callos, ¿verdad? Hombre, fueron años en los que mezclasteis cosas que la gente todavía no estaba acostumbrada, ¿no? A escuchar, ¿no, Manuel? Sí, claro, esto, vamos a ver. Hoy venimos a hablar de un disco que se grabó por primera vez en 1974-75. Ahí lo lleva. Salió en el 75 y fue uno de los primeros experimentos de la fusión, de la música de rock con las raíces autóctonas, pero también internacional, muy experimental. De hecho, además, estábamos grabando en los estudios Kyrios el disco 14 de abril de Goma y en el mismo estudio estaba grabando su primer disco Triana, El Patio. ¡Ostras! Bueno, aparte de muchos más ilustres artistas que pasaron, además, por el sello GOM en esa época. Y tú ahora, Manuel, nos traes otra vez 14 de abril. Y esto es una reexploración y vuelto a grabar, pues, hoy en día, pues, con los músicos, varios de los músicos de los históricos, como Antonio Smash o como Pepper Saxo, que eran los miembros fundadores y originales de Goma, más nuevas generaciones, un abanico que abarca 50 años de diferencia, porque tenemos desde Avi Fernández, que es una cantante con una voz preciosa y seductora y tal, y Pepe el Saxo, y entre ellos dos tienen 50 años de diferencia. ¡Fíjate! ¡Qué bonito, eh! La edad del disco, casi, fíjate. Más o menos, exactamente. Oye, me gusta mucho la figura de Manuel Limán, porque creo que trasciende de ser una figura musical y es casi una elección vital, porque, claro, es muy complicado lo que has conseguido tú, que es ser a la vez leyenda, aunque tú seguramente te dé pudor considerarte así, pero leyenda y a la vez underground durante 50 años de carrera. Pues, claro, la gente que está tanto tiempo metido en la música es como decir, venga, pues yo he sido súper fama, pero tú siempre te has mantenido ahí en el amor incondicional a tu obra, por encima igual del éxito, entendiendo éxito como fama, y cambiando todo eso por poder hacer ejercicios de libertad, ¿no? Yo, por lo menos, así es como te lo veo desde fuera, pero no sé si tú te sientes identificado con esa definición. Ha habido épocas. Hubo una época en la cual, cuando se disolvió el grupo Limán Califato Independiente, que estuvimos juntos desde el año 76 hasta el 81, y entonces, pues, bueno, formamos una familia, tuve a mi hija, pequeñita, el grupo se había disuelto, y nos fuimos a Madrid, y ahí fui músico de sesión, y estuve después, por mor de todas las circunstancias, porque estábamos grabando discos y todo esto, y entonces salió un proyecto que, de alguna forma, era de laboratorio, que era ser popurri con la década prodigiosa. Entonces, ahí hubo ese tiempo, ¿no?, en el que, entonces... No sabía yo eso, tú. Cuando realmente sí te dicen, mira, mira, ahí va el de la década y todo eso. No, no sabía, no sabía. Ah, ¿no sabías eso? Pues sí, desde el año 86 hasta el 90, 91, los primeros cinco años de la década estuve con ellos. Los años buenos, ¿no, Manuel? Exactamente, después me quité de en medio, porque ya de carretera y de todo lo demás estabas aquí. Hombre, pero la década prodigiosa, en esa segunda mitad de la década de los 80, fue un pelotazo también. Sí, pero en el resto de lo que estábamos hablando, Julio, tienes toda la razón. O sea, sigo siendo underground, de alguna manera. Imagínate. Tú estuviste en Estados Unidos también, ¿no? Sí, estuve cerca de unos 15 años en California, sí. Porque cuando... Yo conocí personalmente a Manuel, cuando hice el pregón heterodoxo de la MUI, que este año, de hecho, lo ha hecho Andrés Pájaro. Y ahí estuvimos juntos y me lo estuviste contando. Y claro, es que uno habla contigo y parece que está hablando con varias personas, porque son como demasiadas vidas, ¿no? Yo, con cualquier otra persona que hubiera estado la década por lo de ellos, si yo no lo supiera, me parecería una falta de respeto. Pero es que como tú has hecho tantas movidas, Manuel, es imposible seguirte la pista. O sea, 15 años en Estados Unidos, en California. ¿Y cómo fue aquello? Bueno, pues estuve trabajando para una compañía que era una productora de documentales, vídeos, componiendo música, y después grabé varios discos míos. Y fui productor de varios discos de artistas de allí de la zona. Y bueno, tuve el placer de trabajar con gente maravillosa. A mí me da mucha rabia cada vez que, por ejemplo, hablo con Manuel, de pensar en la movida madrileña, en lo que había aquí y la visibilidad que se le dio a lo que había en Madrid. Es una cuestión de las modas y después de las corrientes y también de los intereses y de la estrategia de marketing de las compañías discográficas en esa época. Ahora todo eso ha cambiado muchísimo, porque ahora mismo ¿cuántas compañías discográficas quedan de verdad de las importantes en el mundo? ¿Tres o cuatro? Todas han ido comprando a las otras, todas han ido, todos los pececitos grandes se van comiendo a los pequeñitos y al final, pues bueno, como hoy en día además está en el tema de las redes sociales, pues tienes toda la facilidad del mundo para poder poner tu disco y para poder tener tu álbum para que todo el mundo lo pueda escuchar. Es una aguja en un pajar, porque claro, yo me acuerdo de cuando yo me gastaba 3.200 pesetas para comprar un CD en los años 80. Oye, haz el cálculo, 3.200 pesetas en euros es un dinerito. Hombre, claro que sí. 20 euros. Y ahora... De la época que era más, claro. Y ahora, pues por 10 euros tienes a tu disposición 90 millones de canciones cuando tú quieras. O sea, el cambio de... Entonces, claro, los listos y toda esta gente que han formado, digamos, todo ese tipo de plataformas en el cual crean un contenedor, pero no hay contenido, el contenido lo aportan los músicos, los compositores, los creadores. Claro. Entonces, pues ya sabes que por cada reproducción te toca 0,0001 con suerte. Claro. ¿Tú crees que todas las posibilidades de difusión han hecho que el nivel de los músicos y de las músicas sean mejores? Bueno, hoy en día hay una facilidad tecnológica que no ha existido hasta ahora. Entonces, en ese sentido, sí. Pero por otro lado, la oferta es tan descomunal que es que es muy difícil, o sea, poder estar alerta de... Por ejemplo, si estamos hablando de un determinado tipo de música que a ti te gusta y que realmente estás interesado, es muy difícil conocerlo todo, es imposible, porque es que... Hay demasiada oferta. Es a diario, a diario, a diario, miles y miles y miles y miles y miles de productos que están saliendo. Oye, Manuel, ¿y cómo habéis enfocado la reedición de este 14 de abril? ¿Lo sacáis en diferentes formatos? ¿Sacáis vinilo? ¿Cómo lo habéis enfocado? Bueno, en principio, vamos, haciendo, digamos, una breve historia. Gonzalo García Pelayo, que estaba en el sello Gons con Mobiplay en los años 75 y todo esto, cuando estábamos hablando de todos esos discos históricos que se grababan allí en Benquirio. Estoy acordando también de conocer allí a Hilario Camacho, que estaba grabando también su primer disco. José Antonio Labordetta, de todo tipo, o sea, cantautores, de música de rock, más experimental, folk, de todo, ¿no? Y Gonzalo se puso en contacto conmigo para proponerme que de volver a hacer el disco de goma porque lo habíamos comentado en el pasado alguna que otra vez. Y entonces, al final, pues bueno, metí mano a la obra, me daba cuenta de que era un reto porque emular no es... porque para hacer lo mismo, no, quería conservar el espíritu de goma, pero bueno, tener una buena calidad, una buena calidad de sonido que hoy en día, pues bueno, está más a la orden del día. Todos hemos aprendido mucho en todos estos años y una de las cosas que he hecho ha sido hacer arreglos en ciertos pasajes para darle, digamos, como otra dimensión, otra vuelta de tuerca, digamos, a la música que ya está ahí, que es espléndida. Son los mismos temas pero con distintos arreglos y algunas partes pues con otra dimensión, ¿no? Manuel, por si hay gente joven que tiene la suerte de que todavía no ha descubierto a Manuel Iván, bueno, si queréis, mira, que tenía aquí en la escaleta, alguna de la gente con los que ha tenido proyectos, Loli Manuel, Paco de Lucía, Pata Negra, Kiko Veneno, Martirio, Leo Le, Los del Río, Remedios Amaya, Emilio Aragón, por supuesto, la década prodigiosa que hemos hablado. Alguien, esto es como cuando tienes una responsabilidad con la pregunta que te voy a hacer, esto es como cuando le preguntan a Messi quién crees que, qué jugador crees que va a llegar, ¿no? ¿Qué grupos actuales te llaman la atención? ¿Le gusta? Bueno, de grupos actuales te refiero, de artistas, artistas, bueno, en este disco una de las ideas que yo tenía justamente era integrar a nuevas generaciones que formaran parte del proyecto de Goma 14 de abril de Visited, o sea, que es como una revisión, una reexploración del disco, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los bajistas que interviene es Daniel Escortel, que es el bajista de Derby Motoreta Burrito Cachimba, ¿entiendes? El otro bajista es Pepe Frías, que toca con la banda del pájaro, con el canijo de Jerez, quiero decirte, son músicos que están... Cristian de Moret, que lo acabamos de escuchar así de fondo en uno de los cuatro temas del fragmento tercero, La gana del bebé divino, que Cristian de Moret es un artista emergente porque es muy polifacético, canta muy bonito, tiene mucho arte, le gusta la electrónica, toca la guitarra, toca los teclados, es un máquina al tío. Y esos son músicos que están emergiendo. La misma Abby Fernández, que tiene una voz maravillosa y que además va progresando de una forma totalmente brillante y bueno, pues el elenco, pues eso, Marcos Gamero que ha estado tocando con Silvio y los diplomáticos y todo esto, de saxofonista al mismo tiempo que Pepe el Saxo tenemos también a Bernardo Parrilla que es el que estaba sonando ahora mismo de fondo en el epílogo de aquí ahora y y bueno, y más la batería de Antonio Ignacio Fermín Ávila que ha tocado también teclados al mismo tiempo que yo yo estaba tocando haciendo arreglos y tocando guitarras, teclados y voces y los derbis motoretas llaman la atención es que parecen realmente que es como como músicos de los 70 tocando ahora o sea, tienen ese aroma sí, pero yo voy a decir lo que ellos dicen de a sí mismos es que Inquidelia sí, tienen un sonido potente y bueno, yo creo que es un grupo en progresión pero vamos, es un grupo que está teniendo mucho tirón hombre, no, absolutamente en toda España sí, 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 recordamos las famosas noticias del país de van a ser la próxima gran banda y paradójicamente había mucha gente de Andalucía que ni siquiera los conocía están trabajando en ello están trabajando en ello ¿Califato qué tal? ¿el 3x4 o el 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 3x4 3x4 o cuarto y mitad es interesante el momento pues son muy interesantes sí, yo conozco además a Chaparro y a alguno que otro es interesante lo que hacen se manejan mucho con samplers y también juegan mucho con darle las vueltas y tal tienen otra estética también así como muy rompedora y tal bien interesante o sea hay gustos para todo yo te iba a preguntar por Rosalía fíjate pues fíjate Rosalía ay Rosalía ay Rosalía ay la mami moto moto mamía pues Rosalía es una mujer interesantísima quiere decir se nota que además es una mujer que ha aprendido porque ha estudiado mucho ha conseguido tener una voz que bueno que ya la tiene ya tiene una voz dulce se nota que ha escuchado mucho la niña de los peines tiene ese punto añejo rancio y y es muy interesante el disco último de de Motomami es brutal en la producción y tengo que reconocer que algunas cosas son muy subyugantes pero también tengo que decir que si escuchas cinco temas seguidos tengo que darle un descanso a la oreja porque es que llega el momento que me come un poco la oreja yo soy sincero o sea claro que tiene arte que tiene talento y que y que se lo trabaja hasta el fondo está clarísimo después tiene un equipo de producción brutal sin duda hombre los videoclips la producción que tiene y tal ahí hay un presupuesto Manuel y más nos quedamos sin tiempo pero yo disfruto mucho de hablar con gente que tiene tanta carrera ya y a la vez tiene la mente tan abierta que eso debería ser obligatorio pero no es tan habitual hemos hablado con él te recordamos porque ha producido 14 de abril Gomas Revisited que es una revisión de su álbum 47 años después de Gomas que es una maravilla y te damos las gracias como siempre pues muchísimas gracias ya sabéis que está en las plataformas digitales desde el 14 de abril que fue justamente cuando cuando se puso ahí en marcha y este es el primer tema que es un tema dividido en cuatro fragmentos aquí y ahora que es uno de los cuatro temas del álbum de Gomas que bueno que ya seguirán saliendo y culminará con una versión en vinilo que será más o menos en septiembre aparte de todo esto las fábricas de vinilo están aquí hasta arriba pero no es cuestión de material con lo cual regalazo para navidad Manuel sí ahí lo dejamos para otoño Manuel Iman muchas gracias gracias a todos vosotros Lely Nilsen está muerto lo siento un abrazo a la familia pero abusad de la alegría que nos hace muy vulnerable hasta la próxima que nos escuchemos adiós Chau